Hola, ¿qué tal? El próximo martes 11 de octubre se cumplirán 32 años desde la fundación del Instituto Federal Electoral, que hoy es el INE. En 1990, tras un complejo proceso de diálogo y negociación entre los partidos políticos, México hizo una apuesta fundamental por la democracia al crear una entidad autónoma que sustituyó a la Comisión Federal Electoral, que era un órgano dependiente de la Secretaría de Gobernación. Con la creación del IFE, que seis años después adquiriría plena autonomía constitucional, se puso en manos de la ciudadanía, la organización de las elecciones y la recepción y cómputo de los votos. Con la Reforma de 1990, se creó el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Registro Federal de Electores, lo que dotó de legalidad, imparcialidad y certeza a las elecciones que, hasta antes de esa fecha, generaban desconfianza y múltiples conflictos políticos y sociales. A lo largo de su historia, el IFE y su sucesor el INE han ido evolucionando a partir de una serie de reformas legales y constitucionales que, afortunadamente, fueron pactadas y aceptadas por todas las fuerzas políticas para mejorar el sistema electoral, darle mayor confiabilidad a todos los procedimientos técnicos involucrados en los comicios, ampliar los derechos de la ciudadanía, generar condiciones cada vez más equitativas de competencia y garantizar la autonomía de la autoridad electoral frente a los gobiernos y su independencia frente a los partidos políticos. Gracias al IFE y al perfeccionamiento paulatino de nuestras leyes y procedimientos durante estos 32 años, las elecciones en México dejaron de ser un problema, quizá el mayor problema que teníamos antes de 1990, y se convirtieron en una fuente de estabilidad política, paz social y gobernabilidad democrática. El IFE, que en 2014 se convirtió en el INE, es una obra colectiva y un patrimonio de todas y todos los mexicanos. Nos corresponde a todas y todos cuidarlo y defenderlo, pues es un baluarte que garantizará a las próximas generaciones una democracia vigente y vigorosa. A todas las personas que laboran en el INE y a quienes han formado parte de su estructura a lo largo de estas tres décadas, les envío mis felicitaciones por un aniversario más de esta valiosa institución. Si quieres conocer la historia del IFE y del INE y su funcionamiento actual, puedes consultarla en el sitio www.ine.mx. Infórmate, involúcrate y participa, porque con tu INE, con nuestro INE, contamos todas, contamos todos.